Hoy conoceremos la vida del pastor que desde una temprana edad escogió la calle, la mala vida y las malas amistades y una canoa en vez del lugar que nunca pudo llamar hogar. Soy Emily Marín, esto es Diálogo con el Pastor y hoy les presento la vida de José de Jesús Magno. Fue una infancia bastante difícil porque éramos siete hermanos. Mi mamá tenía que salir a trabajar. Mi papá nos abandonó cuando éramos muy pequeños, por lo tanto pues en esos tiempos de los años 68, 69, 70, la economía no estaba tan buena en el país. Pues aparte de pues no, la situación estaba bastante complicada. Entonces llega a nuestras vidas, como cuando yo tenía ocho añitos más o menos, mi hermano mayor que había sido criado por el abuelo en el campo. No lo conocíamos sino de referencia. Cuando mi madre salió de aquel campo lo dejó con mi abuelo. Y mi abuelo pues lo crió, era un señor de campo de esos rústicos. Cuando mi hermano llega a nuestra familia, él trae esa forma del abuelo. Él viene de un campo donde la gente se acuesta a las siete de la noche, ya eso está en silencio. Él pretendía que en la ciudad y en un barrio como Puerto la Cruz, donde había tantos niños jugando en la calle, que a esa hora ya todos estuviéramos acostados. Me recuerdo entonces un día, estaba yo jugando en la calle con los niños y él llega, más o menos, casi siete de la noche. Yo lo veo cuando él pasa. Pero lo que no vio es cuando se regresó con un palo. Y me ha dado una pena, pero mira, una cosa exagerada. Ese día yo le agarré terror, le agarré miedo. Y a partir de ese momento, pues, cada vez que decía algo, o se me salió una mala palabra, o me encontraba en la calle, a jugar, a jugando, fuera la hora que fuera. Ya no se trata de que eran a siete, si eran las tres de la tarde, ya que teníamos que estar cautivo ahí en la casa. Cuando él daba la espalda, yo me salía. Cuando él regresaba y no me encontraba, esa era una pela segura. Eso fue algo tan tremendo. Hasta que mi madre le consiguió trabajo. Él tenía como quince, dieciséis años. Llegaba siempre, más o menos, como horas de las cinco de la tarde. Ese día me encontró en la calle. Pero aparte de eso, temprano, me había ido yo escondido a la playa. Y uno de los vecinos me vio y le dijo, él se llama, se llama Antonio, vive todavía. Antonio, este estaba en la playa. Ay, Dios mío. Cuando yo veo que el hombro va a buscar el palo, ese día yo corrí como desesperado. Estaba descalzo, tenía el chorcito y una franelita. Salí corriendo desesperado y miraba ahí atrás cuando él venía detrás de mí. Yo pensé que ese hombre me iba a matar porque ese día hice algo. Sí, hice algo de verdad que merecía una pela. Y ese día fui a tener al paseo Colón de Puerto la Cruz solito. Fue una cosa, una noche bastante tremenda, bastante crítica. Pues imagínate, sin comer, en la noche, miedo. Nunca había dormido en la calle. Y ahora me encuentro durmiendo debajo de un bote. Porque ahí a la orilla de la playa estaba un bote que estaba boca abajo. Era flaquito, me metí por debajo. Y allí dormí. Y bueno, resulta que al día siguiente, allí en el mismo paseo Colón, me conocí con un jovencito, otro muchacho menor de edad, menor que yo, incluso más pequeñito, que él también dijo que estaba huyendo. Así me dijo, tú estás huyendo, yo también. Y él me habló entonces de un bote mejor que estaba cerca del ferry. Y allí estuvimos más o menos como unos 20 días. Yo estuve como tres meses esa primera vez. Claro, me andaban buscando, creían que yo me había ahogado. Porque siempre me veían por ahí los vecinos, en la orilla de la playa. Y llegaron a pensar incluso que me había ahogado, etc. Pero la cuestión es que fue bastante crítico. Eso conllevó que cuando tenía unos 10 añitos, porque desde los 8 yo comencé a fugarme de casa. Ya me sentía mejor en la calle que en mi casa, por causa de ese hermano que era tan duro. Ya mi padre, viendo que ya me ha fugado tantas veces, decidió internarme acá en la ciudad de Barcelona, en una población que llaman Naricual. Allí funcionaba un internado llamado La Ciudad de los Muchachos. No era algo así como un retén de menores. Era más bien un internado para muchachos de escasos recursos o familias de escasos recursos. Y yo me sentía muy bien ahí porque tenía desayuno, almuerzo, cena, la escuela al ladito. Aparte de eso, no tenía que ver a mi hermano todos los días. Pero mi madre, como estaba sola, tenía que salir a trabajar. Se encuentra en la ciudad de Puerto de la Cruz a mi papá, que era comerciante. Él era mayorista de quincallería. Y él se surtía aquí y se encontraron. Ella dice que casualmente, yo pienso que no, son los movimientos que Dios hace. Le habló de mi caso y ese mismo día me fueron a buscar del internado y ya al día siguiente estaba yo en la ciudad de Porlamar con mi papá en la isla de Margarita. De verdad le digo que no era que quería estar fuera de mi madre o de mis hermanas, mis otros hermanos, sino que de verdad me sentía atribulado con mi hermano. Así que yo dije, bueno, es mucho mejor que el internado estar en Margarita. Aun cuando la relación con mi papá no era fluida porque yo lo recordaba apenas cuando tenía como tres añitos, más o menos. Pero eso fue algo donde yo creo que Dios estaba en su proceso y en su programa para con mi vida. Porque luego él compraba una casa, nos mudamos, vivíamos los dos solos ahí y fue cuando yo le propongo traer el resto de la familia. Y cuando mi familia se muda, mi madre, mis hermanos a la isla de Margarita, eso fue en el año 74. Apenas teníamos meses en la casita cuando escuchábamos en toda la esquina un aparatico contando la canción Yo tengo un amigo que me ama. Mi padre, como había sido evangélico en los años 60, se reconcilió en esa campaña. ¿Y sabe qué era? La iglesia luz del mundo. Predicando en buena esquina, usaban unas acoráticas de esa intemperie con un megáfono, una batería de carga. Ahí estaba el hermano Lirio Lobatón y la hermana Solanda, que fueron los primeros misioneros que estuvieron en la isla de Margarita. Ahí conocía, por ejemplo, Lirio Lobatón y eso. Mi papá se reconcilia y ¿sabe dónde queda la cobregación? En el porche de mi casa. Sin saber lo que le esperaba en un futuro, deambuló por las calles. A luego, mudarse con su padre. Sin saber que no solamente cambiaría de residencia, sino que le cambiaría la vida. Hay una experiencia muy buena. Una vez que entro en contacto con la iglesia, porque están ahí en el porche de mi casa. Nunca hice la decisión allí, pero sí comencé a oír la palabra y como dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, nunca hice un compromiso con la iglesia. Es más, en algunas ocasiones me iba tempranito antes de que comenzara el culto para no pasar por el medio, porque estaba en todo el porche de mi casa. Pero cuando ya tengo 16 años, yo viví una experiencia. Ya estaba en Margarita. Se llamaba en aquel tiempo la Gran Cruzada Cristo San. Estaba predicando el Pastor Puerta cerca del centro de Por la Mar. Y bueno, se escuchaba en mi casa el sonido, porque estaba más o menos distante, como que unas 10 cuadras más o menos, se escuchaba el sonido de la campaña. Sin embargo, pues, después que yo salía del liceo, a mí me dio porque yo quería ser actor. Y se abrió una escuela de teatro muy famosa llamada Cubagua, allá en Margarita. Comencé a estudiar artes escénicos. Y justamente cuando yo tenía que ir en las noches al teatro, pasaba como a dos cuadras de la campaña. Y recuerdo, día viernes 28 de abril del año 1978, una fecha inolvidable. Me desvió la ruta a la campaña de Cristo San. Y ahí me quedo a escuchar. Esa noche el Pastor Puerta predicó un mensaje que me llevó al alma. ¿Y sabe lo que pasó esa noche? Comencé yo a mirar para todos lados. Y como cosa, aun cuando es una campaña que está al aire libre, y aun cuando era moda del momento que los muchachos usaran la melena larga, no encontré a nadie en esa noche en la campaña de melena larga. Y yo sentí, comencé, fui a lo que hizo el Espíritu Santo. Comencé a sentir una vergüenza, pero muy grande, por esa melena, que me quería arrancar los cabellos. Al día siguiente, bien temprano, le dije a mi mamá, mira, me quiero cortar el cabello. Esa no, bueno, no escatimó para llevarme. Ese día me cortaron el cabello. Y a las cinco de la tarde, hermano querido, estaba yo frente a la tarima. Y eso se hizo tan largo, de las cinco a las siete de la noche, esas dos horas. Y entonces, hasta que comenzó la campaña, me puse en tu al frente. Desde que llegué no me moví de allí. Y esa noche, cuando toqué el Pastor Puerta predicar, me recuerdo totalmente clarito cuando él predicaba un tema que decía, hoy no, mañana. Hermano Puerta, él dramatizaba mucho. Y entonces Faraón decía, hoy no, mañana. Y él comenzó a contar historias de personas que aplazaron su decisión y no les dio tiempo reconciliarse o entregarse. Y esa noche, Dios tocó mi corazón. Y yo nunca había sentido la presencia del Espíritu Santo, pero ese día, el Espíritu Santo me envolvió, que yo lloraba. Yo era un muchachito de 16 años, pero me sentía el peor de los pecadores. Y gritándole, pedía perdón a Dios. Hermano, eso fue una cosa tremenda. Eso fue el 29 de abril del año 1978. Yo lamento toda mi vida, que a pesar de que la campaña estuvo 30 días, yo solamente estuve los últimos tres días. El día viernes, que diría aquella experiencia, día sábado cuando me convierto y el día domingo cuando termina la Gran Cruzada. Pero quedé prendido de ahí en adelante, pues, soy evangélico desde ese día. Al regresar, continuaremos conociendo la vida de José de Jesús Mago. En Diálogo con el Pastor, ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal. Con Jason Osorio en Conexión Deportiva. Todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 2 y 30 del mediodía. Por los TV Internacional. Más deporte. Más bendición. Dicen que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y con poco tiempo de haberse bautizado, se le dio la oportunidad de unirse a la obra Luz del Mundo Venezuela. El Pastor Puertas, cuando Dios le habla de entregar esta obra grande y poderosa, él tiene un problema. ¿Cuál es? ¿Cómo voy a pastorear yo esta? Y fue cuando comienza a ayunar. Él hizo un ayuno largo, de 28 días creo. Y él pedía un millón de obreros ungidos. Un millón de obreros ungidos. Había un fenómeno en la obra Luz del Mundo, que por cierto nos criticaron mucho, y era que el Pastor Puertas predicaba una campaña. ¿Y quiénes pastoreaban? ¿Quiénes pastoreaban las congregaciones? Quedaban hasta ocho congregaciones. Nuevos convertidos. De hecho, el que a mí me doctrinó tenía un mes de convertir su hermano. Era una dinámica del momento. Se funda una congregación en la capital del estado Nueva Esparta, se llama La Asunción. Y allí quedó una hermosísima congregación, como de unas 60 personas. Y me mandan con el misionero que iba a pastorear la congregación. Y resulta que el misionero fue solamente como tres o cuatro días. Y yo era el que lo acompañaba a cantar los coritos. Y así me mandaron para allá. Ya estaba recién bautizado. Y no llega una noche, no llega la otra, no llega la otra. Y cuando me di cuenta, tengo tres meses pastoreando una congregación. Así, de esa manera, llegué a pastorear una congregación. Entré con la congregación porque cuando hacen el llamado de los misioneros, que el Manopuerta está predicando la cruzada en Ciudad Bolívar. Entonces, le tocaba a Margarita enviar a los misioneros. El pastor hizo el llamado y yo levanté mi mano. Y más o menos, no había terminado de cumplir los 17 años cuando acepté el reto de salir a la misión. Lógicamente, fue un poquito duro hablarle a mi familia que iba a dejar los estudios. Y fue cuando entramos a Ciudad Bolívar. En la Cruzada Cristo Sana, tenía como 15 o 20 días. Y nos integramos al equipo cuando termina la Gran Cruzada. Allá en Ciudad Bolívar quedamos allí de misionero. Y me tocó pastorear también una congregación. Por ahí fueron los comienzos. Luego me caso. Y después que me caso, apenas tenía que, como un año de casado tal vez. Entonces fue cuando me instalaron en Ciudad Bolívar. Así que fui jefe de misión en Ciudad Bolívar 1 por un fin de semana. Porque el día martes llega de dirección nacional un telegrama donde dice Misionero José Mago, trasládese a la población de Aragua de Barcelona. Donde va a ser ungido como jefe de misión. Bueno, en eso uno no se pone a achistar. Uno va donde te mandan. Así que fui jefe de misión por un domingo en Ciudad Bolívar 1. Ahora cuando llego a la población de Aragua de Barcelona ya para ser instalado allí oficialmente ya como jefe de misión me encuentro que no hay una iglesia. Hay una campaña de siete días para fundar una misión. Estaba predicando el hermano Alcibiades Joronoso, un hombre que en la obra de luz del mundo fue muy brillante, un gran evangelista, un hombre poderoso en Dios. Y llegamos allí, bueno, tuve que dejar a mi esposa ya que ya teníamos una niñita que apenas tenía 16 días de nacida. Pues cuando me llamaron a recibir la misión de Ciudad Bolívar yo me trasladé con la niñita apenas de bracito. Cuando llegamos allí todavía no tiene ni 20 días de nacida la niña. Tuve que dejarla en Anaco porque no había una casa donde recibirla. Sin embargo, pues allí en ese tiempo la obra estaba en pleno... O sea, estaba comenzando. ¿Sabe cuántas misiones había en todo el oriente? Esa era la misión número 11. No en Barcelona, ¿no? Que si no... En todos los cinco estados orientales esa era la misión número 11. Ahí pues la recibimos y ahí comenzó pues esta maravillosa experiencia en el campo de la misión. Con 25 años de edad recibió un diagnóstico de muerte. Cáncer en etapa terminal en el pulmón derecho. Eso fue en el año 1986. Pastoreaba yo acá en Barcelona ya la... Pero la misión número 2. Eso fue una cuestión donde comencé todas las tardes con unas fiebras intensas. Y una tos que no se me quitaba. Es una cosa horrible. Se me quitó totalmente el apetito. Yo perdí 21 kilos porque era que no comía durante 21 días. Ya cuando me consideré que la cosa estaba fea me fui a la isla de Margarita. Según pensaba yo, a morirme ya donde tengo mi familia, mi mamá, mis hermanos. Al día siguiente fui al médico y desde allí comenzaron a tratarme en una clínica. y ya después de diferentes exámenes, tomas de placa por aquí y por allá el médico me llama y me dice, ¿estás solo? No, estoy con mi hermana en este momento. Y es cuando me pone la mano en la cabeza y me dice, ¿qué edad tiene? Yo digo, 25. Y dice, oye, qué lástima. Así mismo. Y me dijo lo siguiente, si tú tuvieras una tuberculosis y ojalá la tuvieras, yo te la puedo curar. Pero lo que tú tienes no te lo puedo curar. Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que tengo? Él me dice, tienes un cáncer en el pulmón derecho que está muy avanzado, ya está en etapa terminal y no puedo hacer nada por ti. El único que puede hacer algo, lo dijo él, es Dios que haga un milagro. Bueno, de verdad, pues, como cualquier ser humano me sentí tremendamente impactado. le pedí a mi hermana, déjame tratar esto con mi madre, no se lo digas tú, ni se lo digas a mi esposa, déjame que yo... Y esa noche, pues, que me puse fue a orar, pero pensando profundamente qué palabras me pueden dar a mí, qué me pueden decir. Es una cuestión de una confusión bastante tremenda la que uno vive en el momento, porque como evangelista que fui antes de ser pastor predicando campañas y mi lema favorito, Cristo sana, probar no cuesta nada, como todo buen luz del mundo, como todo buen Cristo sana. Vi gente sanándose en mis campañas, en fin y el cabo. Y luego, entonces, yo tenía como cierta vergüenza y decía, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir esas personas a las que he pastoreado? Que yo les digo que Cristo sana y estoy yo ahora viviendo esta situación. ¿Sabes? En ese momento, comencé a orar, a hablar con Dios y una de las cosas que yo le pedí a Dios fue lo siguiente, Señor, vamos a adelantar los acontecimientos. No me permitas caer más todavía en esa situación cuando las personas se ponen flaquitos, demacrados y que todo el que viene, que te conoció, comienza a tenerte lástima. Yo decía, no quiero, no quiero que nadie me tenga lástima. ¿Sabes? Dios, si tú me permitieras dos segundos antes de morir y viniera a visitarme a una persona, ¿sabes lo que le voy a decir? Cristo sana. Me voy a ir de este mundo creyendo que tú sana y el que venga a visitarme, yo le voy a decir Cristo sana aun cuando yo tenga que morir. Así dice esta expresión, podrido. ¿Sabes qué pasó? En ese instante, eso fue una noche como a eso de las 10 de la noche. Comenzó una tos que no se me quitó, hermano, sino como hasta las 12 de la madrugada allí. Pero era distinto esta vez. Cuando anteriormente tosía, yo sentía que la garganta se me iba a partir. En esta ocasión era todo lo contrario. Yo tosía y sentía que se me desprendía algo de adentro. Yo tenía una lata allí con arena y comencé a esputar y a esputar y a medida que esputaba, en la habitación se puso, pero tan fétida, hermano, pero ¿sabe qué? Yo había perdido el apetito y los dolores a comida me fastidiaban, pero como a eso de las 5 de la mañana ya se acabó fiebre, se acabó tos. Fui, porque yo había aislado a mi esposa creyendo que mi enfermedad era contagiosa. La fui a despertar y le dije, mira, hazme un coro coro frito y una arepa bien grande. Ella se entristeció porque dicen que los que se están muriendo tienen una leve mejora para morirse. Ella pensó, no, no, no. Era que Dios había hecho el milagro. Aunque el camino no ha sido fácil, trajo consigo muchas bendiciones. Una de ellas, su esposa, Francisca de Mago. Justamente, el día 29 de abril del año 1978, cuando yo me convierto en la cruzada cristosana, que así se llamaba, en la isla de Margarita, esa misma noche se entrega una jovencita llamada Francisca Aurora. vive en el mismo barrio donde yo vivía y lógicamente nos tocó congregarnos en la congregación de Los Cocos y allí pues comenzamos a conocernos. De verdad que me gustaba la chica, se veía bonita, muy linda. Lógicamente, pues ella no estaba muy interesada al principio. Yo comenzaba, te sabes, a pesar de que era un muchachito de 16 años, no sé, me gustaba la chica. Ya en el año 1979, pues ya cuando voy de misionero, después de tanto hablarle, justamente dos días antes de irme de misionero, ella me dice que sí. Lógicamente, eso me puso un poquito a, me puso un poquito a que si me quedo, casi me voy. Pero bueno, decidí irme de misionero. Lo que quiero decirte pues que sí, ella me dio el sí. Y tuve tres meses, la primera ocasión, tres o cuatro meses en Ciudad Bolívar. Y bueno, entonces cuando me dan el permiso para, nos daban tres, cuatro días los misioneros para visitar a la familia, yo vengo a ver si tengo novia todavía. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios, sí, me estoy esperando. Bueno, ok. Y fue un noviazgo muy atípico porque después de unas dos o tres visitas, yo voy a hablar con sus padres para que sepan, hablo con mi pastor y me dice el pastor, aquí tenemos un problema. Y dice, ¿cuál es el problema? Que tú eres misionero. Y si tú eres misionero, ella tiene que ser misionera. Bendito sea el Señor. Bueno, se tenía que cumplir porque así funcionaba la obra en aquellos tiempos. De modo tal que ella la envían de misionera para Carupano. Imagínate, no había teléfono celular, no había teléfono ni siquiera de línea. Era una cosa tremenda. ¿Cómo te comunicas? Es un noviazgo totalmente atípico, créemelo. Hasta una, llegó una ocasión que yo vengo de Ciudad Bolívar que me dan el permiso para venir. ¿Dónde está? Está en Carupano, se fue de misionera. Dios mío, seis meses sin ver. Menos mal que existía una cosa que se llama todavía Aerocap, que en 24 horas te llevaba una carta. Entonces, eran a través de cartas de Aerocap. Aerocap es una empresa de transporte que también llevan correspondencia. Así que fue a través de Aerocap, no era WhatsApp, no había Facebook, no había nada de esas cosas. Lo cierto es que ya al cuarto viaje, en esta situación, ella regresó de Carupano y le dije ¿qué vamos a hacer? Ya yo tenía 19 añitos, ella tenía 18 y le dije vamos a casarnos. Hablamos con los padres. No estaba muy convencido de ella porque nos hubieran tan pichoncitos. Y yo le dije a ella, mira, yo no tengo nada, no tengo casa, no tengo carro, no tengo trabajo, yo lo único que te ofrezco es un corazón sincero, quiero servirme a Dios y si tú aceptas acompañarme en la vida de la misión, nos casamos. Si no aceptas, yo opto por la vida de la misión. Ella me dijo sí, acepto. En el año 1982, una experiencia marcó la vida y ministerio del pastor mago, cuando al realizar un encuentro misionero, no tenía los recursos necesarios para cumplir tal responsabilidad. En ese tiempo, año 1982, ya tenía un año en Aragua de Barcelona, tocaba lo que se llamaba en aquel tiempo el encuentro misionero, ya se había hecho por zona, nos tocaba en la zona oriente en Tucupita. Como sabes, siempre los pastores hacen un aporte para los gastos, lo que es la alimentación y yo estaba en una situación económica que no me permitía sino apenas comer con los gocos que obteníamos. pero hay un pastor de Dios, un siervo de Dios llamado Juan de Dios Pineda que todavía muy anciano allá, él era o es pastor en Anaco número uno. Él fue a Aragua de Barcelona a buscarme, me dijo, usted va para el encuentro, es que yo no tengo para pagar el aporte, yo se lo pago, yo te llevo, yo te traigo, yo me encargo de ti. Bueno, y así hermano, todo feíto como andaba, mal vestido, una camisa que tenía el cuello de tanto lavarlo, roto porque tenía solo una camisa y lo demás eran franelitas y cosas así y me voy yo a ese encuentro y cuando llego allá a Tucupita y aquel grupo de pastores que ya la obra en apenas dos años comenzó a crecer, habían ya como más o menos unos 20 pastores allí en la ciudad de Tucupita y entonces cuando estábamos en la vigilia comienza Dios a ministrar a través de el hermano Franklin Lobatón comienza ese hombre y se ponía rojito que él es bastante blanco un catelito y ese hombre comenzó, mire la gente comenzó a caer los pastores allí comenzó a ministrar y yo estaba por allá escondido me mandó a buscar y me puso todo al frente y me recuerdo como que fuera ayer estas palabras pero con una unción tremenda yo conozco tu pobreza sé de tu necesidad y es cuando me dice nunca más tendrás necesidad ok, está bien pero lo que siguió después fue lo más impactante cuando me dijo estas palabras el mundo se te hará pequeño conocerás los cinco continentes de este planeta lógico yo sentía a Dios allí sentía la noción del espíritu incluso caí pero cuando yo me levanto el humano dice para llegar aquí a tu cupita fue tan difícil como voy a recorrer yo el mundo eterno sin embargo yo creí creí la palabra Dios tendrá que hacer lo que tenga que hacer para cumplir eso pues hermano querido sí literalmente mis pies han pisado los cinco continentes de este planeta usted me menciona un continente del planeta le puedo decir tres o cuatro ciudades cuando menos donde Dios me ha permitido estar hay un pollo aquí en la ciudad no sé si vale la pena hacerle la propaganda muy rico y yo siempre digo como vine un día a un grupo de americanos a visitarlos acá y les decía this is the better chicken in the world eso significa este es el mejor pollo del mundo y le digo vamos a ver y por qué usted dice eso bueno yo he comido pollo en América he comido pollo en África he comido pollo en Europa he comido pollo en el quinto continente y no he encontrado un mejor pollo como este grandes procesos grandes testimonios y grandes ministerios ha sido y será la vida de José de Jesús Mago esto es Diálogo con el Pastor nos vemos en un próximo episodio donde conoceremos la vida de José Gregorio Hernández soy Emily Marín que Dios me los bendiga me los bendiga